y bienvenidos a un nuevo vídeo reaccionando a fernan flo estoy en directo ahora mismo y me habéis dicho que si podía reaccionar este vídeo estamos esperando a que se instalase el gta 5 para recordar que subo vídeos todos los días reaccionando a memes a misa sinfonía también hago gameplays que estoy en ello así que os recomiendo yo os pediría que suscribieseis que es gratis así que vamos a reaccionar un rato en lo que se me instala el gta 5 a este vídeo que me habéis dicho así que vamos a ver vale tiene buena pinta joder vaya como están gente de youtube estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal esta vez de dream fallen a ver mi idioma no ya saben que con que me cuesta hablar español que es mi idioma natal mucho menos voy a hablar portugués carajo así que bien estamos aquí con un juego que solo me lo dijeron una persona alcance a ver que me lo dijo por facebook y dije bueno me llamó la atención lo vi y me topé con algo que yo dije no puede ser no puede ser un juego de terror del chavo del 8 carajo yo tengo que probarlo carajo así que aquí estamos yo los invito que si son hombres bájense los pantalones véanse que tienen unos huevos pueden ser huevitos no sé pero el caso es que tienen huevos y tienen que resistir esto en caso de que sean mujeres pues yo las invito cordialmente a que disfruten con nosotros o que se caigan del miedo con nosotros así que bien vamos a empezar ojo con lo que dicen escuchen y aparte ni escucha porque está en portugués coño que hace claro no se entiende nada porque está en portugués muy bien arriba alcanza en portugués no dice que asesina a los moradores de la villa o sea como que el señor barriga se tortó a todos será posible señor barriga como coño te echaste a todos yo sé que que don ramón no te pague la renta te lo paso no pero qué pasó doña florinda la bruja del 71 todos ellos te pagaban la renta estamos aquí a ver dónde estoy para empezar presiona tab no hablo los objetivos hallar una linterna supongo vale hallar una bola cuadrada hallar un chapén de shun madruga que sepa judas que es eso hallar una basura de la bruja del 71 hallar una maleta con alumnés qué carajo y hallar una maleta una maretá biónica coño vaya de su madre quién va a saber eso pues bien bien estamos aquí de regreso de él la verdad primero antes que nada le quise subir volumen a la pantalla le di escape para que me saliera el mouse no sé si lo veis pero hay un corazón grande no sé por una lámpara que no alumbra no con efe perdón disculpen un televisor de youtube carajo pero no es mi canal así que a la verga carajo seguimos aquí y también movilas y ven un poco la iluminación cambió porque cambié la lámpara porque también noté que me daba un poco de reflejo a la hora de jugar y capaz no iba a escuchar ni madres así que pido disculpas por eso que es esto que no iba a escuchar y que tiene una llave una llave y que es el barril del chavo no que no valdrá medio centavo me la verga por verdad qué es esto una llave una llave una llave sí una llave sí fernan el crack no anda con cuentos carajo vamos rapidito rapidito a ver si no me recuerdo esta es la casa de kiko no de kiko de y con el pico del zapatito de kiko kiko se hizo rico qué coño estás diciendo fernan que me lo sé amigo pero yo siento que si hablo en voz alta se me olvida el terror y puedo jugar un poco más tranquilo no me gustan los juegos de miedo espérate voy a pagar la luz me acabo de pegar un susto de los demonios como para así estamos igualados para recordarlo el resto del día porque fernan porque el resto del día pues amigo te cuento estoy grabando esto a las seis de la mañana así que porque graba esto a las seis de la mañana que lo grabas muy temprano en la mañana o lo juegas en la noche para que esto realmente pegue carajo a ver sigamos fernan pero no tienes miedo de despertar a alguien amigo tú has visto los gallos no sé si tú has vivido alguna vez en la zona en el campo ahí los gallos pero porque suene esto si no se ve nada poner ese ruido ahí los gallos le hacen yo creo que en la ciudad algunos alguna gente pelada que tiene gallos de mascota pues también hostia el chavo del 8 kiko hola kiko no es el chavo del 8 este no sé quién es el chavo del 8 bueno el caso es que si la gente no se molesta porque el chavo del 8 es el viejo estar con loco a las 5 30 o es el nombre de la serie aquí no estaba en españa vale yo soy de españa no no estaba la serie previsto un montón de cosas relacionadas con ella así que es completamente como está yo no sé a qué este juego a quién está haciendo patrocinación que está en el televisor un canal de youtube a ver espérate espérate te quiero ver aquí está la mesa ya yo no sé a qué me apatería yo no sé dios dios sí claro el don ramón musculoso vale si ese es el don ramón vale el viejo es don ramón vale la casa yo no de doña flor y de la bruja del 71 yo creo que en la serie nunca se había entrado y yo creo que me eché muchísimos capítulos muy bien muy bien no ha notado las que no vale a ver coño coño que coño deja de aparecer screamers estúpidos y eso ni siquiera ni siquiera era la doña florinda era un esqueleto ay coño coño a ver si pudieras correr amigo te juro que joder para loco tenéis que escuchar tenéis que escuchar esto con los auriculares tío mucho mal rollo tío muy bien no me gusta es que no me gusta los juegos de miedo lo paso muy mal para qué parar y eso que no estoy jugando yo si estuviera jugando yo ya estaría con las manos así sin mover el teclado es que no puedo jugar entramos a los baños no puedo jugar es que a veces he jugado a minecraft me ha parecido un creeper y me ha asustado tanto que he soltado los mandos y el creeper me ha explotado o un zombie y me ha matado porque he hecho así y el zombie me sigue pegando yo es que no puedo no puedo en estas cosas toda la gente carajo cae aquí oh la gorrita de don ramón perfecto yo no sé cuántas cuántas cosas llevamos pero creo que llevamos un buen aporte déjame estúpida cosa más batería gracias gracias es que yo no puedo jugar soltaría los mandos y me mataría o sea el juego si me está cagando del miedo y ese pero lefísima madre santa ya por favor creo que ah que hay más batería parece ser que en cada casa que vaya a querer entrar va a estar un creeper esperándome coño joder ya don ramón del demonio por favor porque haces eso voy a vomitar voy a vomitar del susto coño de la madre coño fernan coño de la madre lo dice dross si amigo ya te he dicho que dross con que quito esto ah ahí está oh puedo quitarlo ya te he dicho que dross es mi youtuber favorito así que algunas palabras como coño y en este caso como coño de la madre que acabo de decir se me han pegado de él así que desde ya te digo no vayas a decir fernan eres un gran copión amigo te lo estoy diciendo te lo estoy diciendo estás advertido y por no ya me cago en todos los que pusieron estos sonidos en estos juegos joder belcebú muy bien creo que vamos al segundo patio ¿por qué se puso oscuro? porque estaba cargando ¿qué? ¿pero qué carajo? ¿cómo es que regresé? ¿cómo es que regresé? a ver recto recto no me he movido no sé por qué regresé o bueno creo que hoy sí estoy avanzando qué cosa más rara ha pasado ¿no? ¡ah! ¿qué es eso? no me he asustado esta vez ¿só el señor Barriga? no me he asustado esta vez señor Barriga eres un desgraciado no me he asustado esta vez a ver creo que tenemos que ir aquí aquí está la fuente aquí es donde se ponía la chilindrina y el chavo a leer las historias del chapulín colorado este cuento se ha acabado según mal no recuerdo y aquí más ¿qué? ¿qué? ¡mamá! no me he asustado ¿qué es que está ahí? venga estoy bien estoy bien no me he asustado te lo advierto que si eres tú te la rompo allá voy abajo ah una llave más perfecto perfecto ¿cómo haces para encontrar las cosas tan rápido? amigo soy el crack ¿cuántas veces te lo voy a decir? muy bien parece que aquí hay una puerta no me he asustado Dios ha sido un reflejo involuntario porque pensaba que me iba a dar en la cara pero no es que está asustado ni nada pero dejaremos el vídeo por aquí ¿vale? no es que está asustado no mejor me pongo la luz no es que está asustado simplemente es que bueno pues ya hemos visto 10 minutos o 9-11 pero ya llevamos 10 minutos de vídeo y después claro editar un vídeo así pues pues lleva su tiempo ¿no? así que sí ¡Suscríbete!